Don Pereira Don Pereira Don Pereira Don Pereira Mi amigo, el japonesito Yamimoto Sakayama, karateka de gran fama, descendiente de Hirohito, me dijo, lame a Juancito que yo lo prepararé. A pelearle, enseñaré, pobrecito Juan Moleila, antes que el pelo de Peleila te lo convierta en pulé. Cuando llegó el día aquel, la gente en Algarabía acudió a la pulpería como la hacienda del jagüel. Ya dentro del redondel fue el barcino una saeta. Juan ensayó una gambeta y saltando de repente le estampó estruendosamente sus dos patas en la jeta. Quedó el barcino terciado en un palo de la valla, pero volvió a la batalla más jurioso y encrespado. De pronto quedó parado, estupefacto, intranquilo, porque Juan, con gran estilo parado como los humanos, manejaba las dos manos cortando el aire de filo. Dominando el alboroto se oían con nitidez los pases que en japonés le ordenaba Yamimoto. Parecía un terremoto aullando la gradería, porque la gente intuía que jugándose la vida, en la próxima embestida un gladiador moriría. Y atacó la bestia airada con un ímpetu salvaje y Juan, haciendo un miraje, dejó libre la pasada. Y antes de que en la frenada volviera la cabezota, Juan Moreira dio la nota en la espalda del sagüeso con una llave al pescuezo que casi lo descogota. Pegando un gran alarido como hacen los japoneses, Juan apretaba con creces la garganta del herido, que medio oficiado, vencido y ya perdido su aplomo, andaba sin saber cómo en círculos imprecisos, como un perro de dos pisos con Juan Moreira en el lomo. Y Pereira el Hacendau, en una crisis nerviosa, se comió un ramo de rosas que una vieja le había dado. Con su orgullo revolcao, viendo su perro perdido, ante el público reunido, colorau como toronja, tiró en la arena la esponja, declarándose vencido.